...de Chávez, de Boyle, todo esto ya que ya saben lo que es de la diente aviolo-arterial y a la diente expresión aviolar, expresión arterial, de la diente que es hipoxemia y a la previsión. Hemos llegado, hemos visto también cómo funciona el motor respiratorio, hemos visto los cuatro núcleos, anéuticos, entásticos, núcleo oxálico, entral, hemos visto la expresión anatómica, de la diente, de la anatómica, hemos visto el nervio barro, los nervios transmisores, los quinoexectores, todos estos movimientos. ¿Dónde nos quedamos? ¿No se acuerdan? Área neocotánsica, área auténtica, tínotoveres, ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. y les echo lo que ellos volumen en la pizarra hicimos las pruebas de estilometría ok y les puse en la pizarra también la parte de lo que era adaptabilidad, compliance y sensibilidad ok entonces hemos revisado eso hemos revisado este núcleo neumotáxico han revisado esta parte de acá ¿de acuerdo? núcleo neumotáxico, amnérgico, grupo dorsal y grupo ventral nervio vago, nervio 9 pacaneal 9 y 10 y de la información, el amnérgico dispara y se produce, sale por diafragma nervio esplénico, músculo diafragmático contracción diafragmática disminución de la presión negativa en la pieza torácica, el aire ingresa de un ambiente mayor presión o ambiente menor presión y con el aire ingresa la molécula de oxígeno en la vía ejerciendo una presión de oxígeno en la vía aérea que son las moléculas libres en la vía la molécula de oxígeno y que tiene la influencia de que esta es debida a la presión manométrica por consecuencia de la altitud a la presión de vapor de agua como consecuencia de la tendración corporal y a la presión inspirada de oxígeno como consecuencia del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado esas tres variables le van a producir la presión inspirada que después se traduce en una presión adrenal de oxígeno esta presión adrenal directamente producen a la presión inspirada y luego se produce la columna de la vía que hay uno arterial de oxígeno de 0 a 20 obtenemos una presión arterial de oxígeno de 180 ese valor nadie se puede olvidar ¿por qué? porque eso es propio ya de la medicina luego tenemos de que la presión arterial de oxígeno genera que se sature la hemoglobina y esa hemoglobina se va a saturar a la igualdad de este de acuerdo a la presión de oxígeno ¿ok? si esta pared es la mejor aeroglopatilada y en lo que está en otro lado es el aerólogo y yo soy la hemoglobina las moléculas de oxígeno están atravesando por difusión atraviesan y cada molécula de oxígeno acá en la sangre acá en la sangre va a empezar a generar una presión de acuerdo a la número de moléculas de oxígeno a mayor molécula mayor presión esa presión se va a incrementar cognitivamente 0, 10, 20, 15, 30, 40, 50, 60, 80 milímetros de mercurio y en la medida que va aumentando se va a incrementar la molécula de oxígeno a la hemoglobina y la hemoglobina se satura hasta cuando ya está totalmente ocupada ya le decimos que la hemoglobina se satura al 100% si acá ustedes tienen tantas 100 sillas y solamente son 80 y hay 20 sillas blancas o vacías ¿a qué porcentaje está saturado esto? igualito es esto ¿de acuerdo? la hemoglobina esa hemoglobina se satura al 100% se va a poner todo el aire sanguíneo hasta la célula la célula de lía o la célula de la región la célula que usted quiera y ahí ¿qué tengo que hacer? hacer soltar a estas moléculas de oxígeno al medio a la sangre y me desaturo como hemoglobina de las moléculas de oxígeno ¿qué está ocurriendo? acá ahora formando presión de oxígeno porque las moléculas están insultando y se empieza a generar la presión ¿cuál va a ser esa presión? la misma que estuvo ya ¿está claro? porque si yo tenía ya 60 presión me saturaba al 90% y vengo sacando al 90% y libero las moléculas ¿qué presión puede ejercer acá? 60 pero esas 60% son insuficientes para que ingresan a la célula hipoxia entonces yo vengo y defuendo acá las moléculas y genero una presión que es 100 milímetros de monocudio y con 100 milímetros de monocudio las moléculas de oxígeno ingresan a la célula y producen el trabajo que tienen que hacer ¿qué libera ese trabajo? CO2 esta hemoglobina se empieza a saturar de CO2 y me voy por la sangre venosa ven la clava inferior ven la clava superior aurícula derecha ventito derecho arteria pulmonar añora y en la de lo que hago suelto de CO2 suelto las moléculas de CO2 y empiezan a formar presión acá ¿cuánto va a ser? 40 milímetros de monocudio 45 milímetros de monocudio y con eso como yo tengo CO2 ahí en 40 el CO2 se va a hacer pasa y yo me desacuro de CO2 pero ¿qué ahora ocurre? pasa la molécula de CO2 y me desacuro de CO2 y hago por ese cambio ¿está claro? entonces eso ya no se entendí esas moléculas llegaron ahí por esa inscripción negativa y me trabamos a la molécula y sin volumen se traduce en volumen final volumen de reserva inspiratoria volumen de reserva inspiratorio volumen de reserva inspiratorio volumen de reserva inspiratorio volumen de reserva que se queda y las diferentes capacidades capacidad vital capacidad inspiratoria capacidad de reserva funcional capacidad pulmonar toda ya lo saben ¿de acuerdo? y entonces de esa manera y eso que es función ventilatoria la función ventilatoria entonces necesita un sistema nervioso central periférico caja torácica que sea capaz de generar toda esta mecánica y con lo cual garantizo que lleguen las moléculas de oxígeno y que llegue al alveolo y se puse la ventilación alveolar ¿ok? el volumen alveolar y para eso teníamos todos estos eventos el centro respiratorio el núcleo de fasciclo solitario todo lo que ya hemos explicado ¿de acuerdo? y acá tenemos simplemente lo mismo el núcleo continuo el núcleo táxico y guía de la rampa respiratoria agnóstico que estimula la inspiración vías referentes y vías vorticales ya está lo mismo y el nervio vago que lleva esta información que ya lo han estudiado que es el nervio vago que es este sistema cardio neumogastrointético ¿no? y todo así con el cáncer que ha dado en todos los elementos y lleva la información del pulmón más el centro respiratorio pues no solamente lleva la información de los químicos de los sectores sino que lleva también formación de estiramiento en los reflejos de estiramiento que es el reflejo de distracción y el desfile de geninbrevo ¿qué cosa es el reflejo de geninbrevo? es un reflejo de protección a la hiperincipación se insuma hacia el pulmón y el reflejo tú y ya es esto se calcula que esto funciona cuando ocurran 1500 centímetros en el pulmón de volumen tirado no aguando en 1500 los dos valentes por kilo de peso en el pulmón de volumen es el reflejo de distracción luego entienden que hay innovación sensorial en las vías aéreas la sensibilidad ¿no? y los químicos de los estores y los valores de los sectores son los componentes de la presión pero también tenemos el broncomotor ¿el broncomotor qué cosa es? que el musculorismo del bronquio que vamos a estudiar la teoría que no estoy en fisiología en histología ese musculorismo tiene influencias simpáticas o del sistema autónomo esquema nervioso autónomo esquema nervioso autónomo que lo llaman un simpático y un parasimpático ¿cuál es el que uno transmite en el simpático? adrenalina ¿y cuáles son los receptores? alfa, beta 1 o beta 2 el musculorismo tiene fundamentalmente receptores beta 2 pero también tienen beta 1 también tienen alfa pero fundamentalmente beta 2 y ahí van a actuar en esos receptores ¿y cuál es la celación? broncodilatación o sea, la relajación del musculorismo y el bronquio se dislarga de ahí que en alfa utilizamos medicamentos simpáticos miméticos beta 2 amonistas que no me lo dicen ¿qué produce broncodilatación? el alfa es muy infrecuente ya saben 10% de la población ¿no? entonces pero por otro lado tenemos la vía colinérgica la vía colinérgica es el nervio vago el RAR10 y su neurotransmisor se llama y sus receptores los colinérgicos los receptores los colinérgicos son los receptores muscalínicos y los clínicos no solamente los que los clínicos no se dan los muscalínicos se ponen al músculo liso ahí actúa ¿y qué acción hacemos la vía colinérgica? bronvocondrición si yo quiero tratar el paciente asmático le puedo dar un medicamento que se ponga a esa acción y ahí vienen los medicamentos anti-muscalínicos o anti-colinérgicos por ejemplo la tropina y sus derivados en ambos se utiliza bronco lipatrópico el teotrópico que son medicamentos muscalínicos o anti-colinérgicos y produce bronco dilatación porque se inhibe la bronco-construcción del evento colinérgico eso es esto o sea cuando ustedes están hablando de todo este evento pero como todo está en toda esa palabra eso es ¿de acuerdo? sequeció el bronquial también porque el nervio vago también influye actúa sobre las grandes de las oripas y las grandes de las bronquiales son las personas que estimieron que tienen demasiada reacción vagal o que hacen una hiperactividad vagal van a empezar a tener su duración ¿alguien de ustedes ha visto alguna vez una reacción vagal? nadie ya podría haber visto una reacción vagal por ejemplo ¿alguien ha visto alguna de esas falleo por algunas circunstancias? ¿ha visto por ejemplo paciente que va y le están sacando sangre a usted le están usando la sangre y empiezan a mirar como sale su sangre de su tubito y empiezan a sentirse mal en algunas personas o en todas empiezan a sentirse mal medios mareados medios somnolinos medios somnubilados hasta que se le pone visión por hora hasta que algunos se pueden desmayar ¿de acuerdo? esa es una reacción vagal es muy común la reacción vagal probablemente alguno de ustedes puede haber hecho una reacción vagal sin saber de ahí yo creo que no has desayuno hoy día no has sorprendido pero se te ha desmayado lo cierto es que estimula y la vida con el interés empieza a actuar y empieza a liberar la secundum polina y empieza a actuar en los tres sectores y a nivel del pulorizo del bronquio se empieza a cerrar un poco a nivel del corazón empieza a bajar la frecuencia cardíaca a nivel vascular se empieza a sudilatar la presión arterial cae y empieza a actuar sobre las glándulas de su oliva y empieza a sudar y la persona empieza a sudar suda como había son vasodilatación y hay hipoperfusión se empieza a poner pálido sudoración y palidez sigue poniendo pálido como está parado y empieza a hacer hipoperfusión o sea la sangre no llega bien entonces empieza a tener mareos y la persona se pone pálida fría sudorosa y mareos y muchos y muchos se les va esa es una razón valada la han vivido o no la han vivido así es bueno ya se enteraron que tuvieron una razón valada que ha ocurrido han hecho una sobreexpresión del nervio algunos son más polinérgicos algunos son más ardenérgicos algunos esos son vías entonces eso está poniendo acá y luego tenemos este tema de la selección las vías ascendentes entonces está dada por los tipos de sectores a la rapa tres para simpáticas del nervio paruclosofarínco que se dirige a la ríptica y las vías ascendentes son acciones de las neuronas de los fascículos solitarios que se dirigen a la motoneurona del nervio fréptico y a la motoneurona del nervio que son a las motoneuronas del músculo respiratorio asesor de la respiración el resumen que es esto el núcleo neumotáxico incluye al amnóstico el amnóstico es estimulado por los químicos vectores cuando estimula el grupo dorsal para que se produzca la contracción de un musulio falmático y se produzca una caída de la presión a nivel de la caja torácica en ese momento el aire ingresa desde el medio ambiente a la caja torácica con las moléculas y ejerciendo la presión correspondiente de la molécula de oxígeno y cuando estimulamos el evento a hacer una expiración o expiraciones máximas utilizamos el grupo ventral para producir la expiración se inhibe al núcleo amnóstico para que este ya no dé impulso y se dé la reglajeción muscular ¿de acuerdo? entonces tenemos que hay un control respiratorio existen neuronas expiraciones y respiratorias recuerden que las expiratorias son en la respiración en reposo actúan y la expiración es pasiva porque es relajación de ello pero en la expiración forzada si emplean actividad neuronática ¿ok? sean recursos inspiratorios y recursos expiratorios que alcanzarán la diafragma por medio de los neopréticos e intercostales y expiratorios provocan la contracción de los músculos intercostales internos rectos y ombligos abdominales para la expiración forzada cuando esta se hace activa el área neumotáxica se ubica en la parte superior de la protuberancia el área amnóstica se ubica en la parte inferior de la protuberancia su función es limitar la expiración o sea es un inhibidor inspiratorio transmitiendo impulsos inhibitorios al área inspiratoria desconecta entonces el área respiratoria antes de que sea demasiado entre demasiado y un pulmón cuando el área neumotáxica es más activa la velocidad de respiración es mayor empieza a un neumotáxica mayor frecuencia de respirar el área neumotáxica ubica en la parte inferior de la protuberancia y coordina la transición entre inspiración y expiración su función y estimular la inspiración pues el tema del amnóstico es un estimulante de inspiración en el momento activo de la respiración ok y de nuevo los primeros rectores tanto perifericos y centrales los perifericos se encuentran en la paróquina internos y los centrares se encuentran en la leptomeninges dentro rojo encefálico y que miden los valores de CO2 hidrogeniones y pH del líquido cefalorraquí los periféricos son de los tipos los carotidos el cuerpo cae la carotida interna y el callado de la horta de acuerdo resulta que en los cuerpos carotidos actúa los dos componentes tanto el CO2 como el oxígeno los dos actúan si hablo del CO2 siempre voy a hablar del pH y los hidrogeniones mientras que en los cuerpos aórticos en el callado de la horta solamente actúa la presión de oxígeno ¿de acuerdo? o sea el CO2 que yo le ponía en la gráfica o lo que dibujé en la pizarra en líneas fundeadas porque el CO2 influencia sobre los dos solamente sobre los carotidos internos los carotidos es exclusivo del oxígeno pero los cinturones centrales es solamente exclusivo del CO2 de pH hidrogeniones y ahí tenemos los dos quimio receptores que son los más importantes cuando incrementamos la presión por cualquier circunstancia se incrementa el CO2 y empieza a tener mayor metabolismo celular empieza a producir mayor CO2 en sangre en ese momento este CO2 se incrementa y es detectado por los quimio receptores tanto centrales como periféricos y le dicen al centro respiratorio está funcionando demasiado así que hay que eliminarlo y entonces estimula la función ventilatoria estimulamos la función ventilatoria estimulamos los quimio receptores y aumenta la reacción ventilatoria ¿con qué finalidad? de que este CO2 que sea bajo o sea eliminar el CO2 que se está produciendo de forma no excesiva sino como producto de un metabolismo seguro pero por otro lado tenemos que el oxígeno también la caída del oxígeno va a estimular la función ventilatoria porque estimulamos los quimio receptores periféricos y esto dicen al centro respiratorio y tienes que incrementar la frecuencia respiratoria o sea tienes que incrementar la función ventilatoria para que ingrese más moléculas de oxígeno para que puedas tú responder a la demanda de oxígeno que existe y entonces esta caída de oxígeno porque fue por el consumo de oxígeno se va a reducir un incremento de oxígeno en plasma para aportar oxígeno a la acción ¿verdad? entonces la función ventilatoria está en relación fundamentalmente más que al oxígeno al CO2 grandes pequeñas variaciones de CO2 me van a estimular muchas variaciones de CO2 me van a decrimir la función ventilatoria en cambio grandes variaciones de oxígeno fundamentalmente estimulan la consumibilidad en otra palabra yo he tenido una CO2 de 100 y esta tenía que bajar a 60 y estimula 40 venido de oxígeno mientras que este CO2 yo le he tenido una persona de 40 lo subo a 45 y como se le estimula tremendamente pero si lo sumo más a 50 también voy a decrimir el ciclo de respiración ya con lo que yo estoy hablando de pequeñas radiaciones estimulan significativamente es por eso que uno dice bien claro que la función ventilatoria se mide fundamentalmente por el CO2 más que por el oxígeno entonces voy a ver lo siguiente si yo tengo yo le he puesto mi vida se va dividiendo masa que llevo al control respiratorio este es el control terminal 16º orden de difusión de la vía aérea su anatomía y luego vienen y empiezan a dividir bronquios respiratorios que significa bronquios más alveolos por eso se llaman bronquios respiratorios 17º 18º y 19º orden de difusión por el anteriormente tienen los puntos alveolales estamos hablando del décimo del vigésimo vigésimo primero y vigésimo segundo y luego tenemos los sacos sangriolares y cuando hablamos de los sacos sangriolares tenemos fundamentalmente el vigésimo segundo y tercera y decísima cuarta bifurcación de la diárea ¿perdad? todo este componente todo este componente que está la unión de los biólogos respiratorios por los frutos y sacos barbiolales ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? así 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 ¿de acuerdo? el así es una zona de intercambio gasoso fundamentalmente es una zona de intercambio gasoso por lo que siente toda esta zona la vamos a considerar zona de intercambio gasoso ¿de acuerdo? o sea a partir de ahora cuando yo ve este círculo que acaba por lo que lo hago así y lo digo como un biólogo capilar ustedes saben que implícitamente no solamente es un biólogo capilar sino es una zona de intercambio gasoso ¿de acuerdo? funcionalmente habla una zona de intercambio gasoso la misma ayudando con este ataque ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? o tú no vas vas aprendiendo y apagando cuando yo te diga necesito la diapositiva tú pones la diapositiva ¿de acuerdo? ¿puedes hacer eso o no? sí, sí entonces esta es una unidad una unidad adiós a partir de la unidad de intercambio gasoso ¿de acuerdo? el aire que está en esta unidad ¿no? no todo el aire de caca hace intercambio gasoso solamente una parte es una zona de intercambio gasoso que forma todo lo que está ahí hacia el mercado la parte que hace intercambio se va a llamar volumen al violar ¿de acuerdo? esa es la zona que hace intercambio gasoso entonces tenemos una zona que se llama volumen al violar pero después tenemos una zona que no hace intercambio gasoso esa zona se llama el espacio igual